Y hola que tal chicos, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a otro video mas para este canal Y de hoy les traigo 7 trucos para que puedan subir muchas estrellitas, están en una chimba Están muy buenos para doble escuadras obviamente, para que puedan llegar a maestro por fin Ya que con estos trucos vas a poder eliminar a muchos enemigos y vas a poder ayudarle mucho a tu escuadra Así que antes de comenzar el video, si quieres subir a gran maestro, si quieres subir muchas estrellitas Déjame ese grande like, suscríbete al canal si no te has suscrito que aquí estamos subiendo siempre trucos Nada chicos, vamos a comenzar con este video Y es que ya estamos por acá, el primer truco lo vamos a encontrar por acá por Centosa Y está muy sencillo, está muy fácil, simplemente debes comprar una pared para hacer lo siguiente Una vez consigues la pared, una vez compres esta pared vas a arriesgarte, tienes que hacerlo con mucha velocidad Pones una pared de esta manera, te subes aquí hasta el cajoncito, a la barrera y de encima de la pared saltas al techo de la casa Tienes que hacerlo con mucha velocidad para que no te eliminen, aunque una vez que estés aquí ya vas a poder eliminar a todos tus enemigos Le vas a poder ayudar a tu escuadra y de verdad que está muy bueno Seguimos con Pochinoc, el truco será prácticamente lo mismo, así que apenas salgas de la barrera vas a correr rápidamente hacia esa dirección Por acá donde está una malla Bueno, no sé cómo se llama eso, no se llama malla Bueno, ponemos una pared de esta manera, así tal como la pongo yo Lo subimos encima de estos troncos y saltamos por acá por la malla, saltamos encima de la pared glute Y saltamos encima del techo Miren que por acá vamos a tener mucha cobertura Solo esperad a que los enemigos se distraigan y les pegas todo rojo Si no les pegas todo rojo, no importa, les saca los pulmones pero los matas En esta parte de Brasilia vamos a dirigirnos por acá por las escaleras y vamos a hacer lo siguiente Una vez estemos por acá en el piso vamos a apuntar a ese borde y saltamos al filo de la casa, a un lado de la casa Por acá que nos deja saltar y de esta manera vamos a estar encima de esa casa Vamos a cruzar la otra casa si es necesario pero les recomiendo que lleven una pared glute Por si de pronto alguien les dispara o los quiere matar simplemente la ponen y se cubren Volvimos por acá por sentosa y es que te traigo otro truco que está casi igual al otro Vamos a subirnos encima de otra casa pero si no te quieres arriesgar ese está mejor Si no te quieres arriesgar aunque el primero me parece mejor Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a comprar una pared glute Y nos vamos a dirigir a esta especie de malla, ponemos la pared muy fácil de esta manera Ahora si volvemos por acá donde está una llanta y vamos a saltar obviamente a esta casa Una vez saltemos por acá vamos a dirigirnos donde la pared que pusimos y nos vamos con mucho cuidado para no caernos Saltamos al otro techo de esta casa y listo chicos aquí tenemos cobertura Y mientras tus amigos rushean tu les puedes ayudar desde atrás Ahora como siempre les digo es que acá en Brasilia no paran de salir los trucos Por más de que yo saque trucos, por más de que haga trucos, siguen saliendo nuevos trucos que están rotísimos Lo único que tenemos que hacer es dirigirnos hacia esta casita y vamos con una pared glute Obviamente tenemos que comprar una pared glute, la ponemos así de esta manera Ponemos una pared glute aquí y nos vamos adentro de la casa Saltamos aquí donde está esta cama y nos dirigimos hacia la ventana saltando Pero que no nos pasemos, tenemos que quedar entre el medio de la ventana Una vez lleguemos por acá en el medio de la ventana nos vamos a saltar hacia la pared glute que pusimos Luego saltamos hacia el techo Bueno aquí eliminamos a este enemigo Gente está muy buenísimo y espero que lo aprovechen al máximo El siguiente truco lo encontramos por acá en Plantation y es que está muy buenísimo ¿Por qué? Porque simplemente no te vas a regalar al hacerlo Ponemos una pared de esta manera Ahora saltamos hacia esta barriguita acá, hacia ese borde Saltamos hacia esta caja azul Y nos debemos meter por el medio de esta pared glute Así con cuidado para que no nos caigamos Una vez estemos por acá vamos a estar muy cubiertos Y es que si ustedes quieren disparar, ya saben, ustedes quieren disparar Se paran simplemente y así van a estar muy cubiertos Van a tener buena cobertura y van a preliminar muchos enemigos Ahora seguimos con el último truco Y es que apenas salgamos de esta barrera vamos a salir corriendo por acá Así a llegar hacia esta especie de garita Una vez estemos por acá vamos a comprar una pared primero obviamente Y vamos a ponerla de esa manera Así, está muy sencillo, nos paremos encima de esta pared Y vamos a tener la visión de donde están tus enemigos Ahora sí, solo les queda aprovechar este bug Que digo bug, de aprovechar este truco que está buenísimo Solo no te dejes ver que aquí si te pueden agachar la cabeza Pero si no te dejes ver te vas a llevar unas buenas kills Llegamos al final de este video chicos, espero les haya gustado estos trucos Espero les haya gustado este video Que obviamente lo hice para que puedan subir muchas estrellas en duelo de escuadras O como ustedes quieran usarlo Pero lo hice para que lo puedan aprovechar Así que aquí siempre estamos activos Estamos subiendo videos casi a diario Estamos subiendo videos muy activos Así que si quieres subir a maestro Si quieres ser el mejor de tu escuadra Suscríbete al canal si no te has suscrito Para que sigamos creciendo cada día más Y nada chicos, espero que les vaya muy bien Y nos vemos en otro video